Sin lugar a dudas, esta es una de las citas obligadas Para todos los amantes de las tradiciones Esta romería es una de las más multitudinarias y conocidas De las que se celebran en Canarias Les estoy hablando de la romería de Tegueste En honor a San Marcos Evangelista Que por cierto va por su edición número 56 La disfrutamos juntos aquí en Canal 10 Televisión ¡Gracias! 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 qué tal buenos días muy guapa muchas gracias sobre todo cómoda porque la romería hay que venir cómodo y hoy que no sabíamos que esto es de campesina pero aquí tengo a la virgen del carmen que mi madre se llama carmen por eso la llevo aquí como piensa disfrutar de esta romería ahora es verdad que lo que manda el protocolo pero después te quedará un ratito ha hecho un vaso vino no ha sido una misa preciosa una misa canaria con nuestro patrón con san marco y una maravilla y después a disfrutar con tantos y tantos amigos que se acercan hasta tegueste y la gente de aquí que siempre son tan acogedores y tegueste siempre invita hay muchísima devoción hay una cultura en la tradición los barcos es una maravilla las carretas maravillosas es increíble las carretas que hacen aquí en tegueste y un trabajo extraordinario el que se realiza y al final es tradición es cultura y hay que y hay que trabajar mucho y poner todo el esfuerzo en mantener nuestras tradiciones por eso siempre nos sumamos gracias presidenta gracias a ustedes a disfrutar vamos a saludar a la alcaldesa muy buenos días buenos días supongo que hoy con más contenta que nunca no hombre por supuesto como cada año pero cada vez que pasamos un año después de la pandemia como que no se alegra más pero sí la verdad que ha sido como decía la presidenta rosa una misa preciosa muy bonita y con alguna sorpresa incluso con una danza y ahora pues nada la procesión para empezar la romería y después a divertirse también claro que sí claro que sí que mira 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 el tiempo bueno se mantiene se mantiene se mantiene pero es bueno que esté fresquito y después cuando ya todo el mundo esté de retirada que vuelva a llover alcaldesa gracias por atenderme a ustedes para estar aquí me alegro de verte porque yo estoy enganchado en tu televisión no sé qué porque porque por los programas por las películas no será no yo lo que veo son las tertulias tuyas que hablan claro comprende y ahora últimamente parece que tiene miedo de tocar ciertos temas pero claro tu televisión ahora es como digo como comenzó la televisión canaria reivindicativa sí y me gusta a mí me gusta que que levante para arriba que no se duerme más la gente claro tú cómo te vas a divertir ahora pues yo ya nos tomamos una botella vino y ahora hablar con la gente y no paran los turistas la gente sacando una foto yo le doy el sexto y amabilidad amabilidad tu sombrero la bomba es que llevas ahí y sólo dos o tres elementos yo llevo cuatro sombreros y manuel tiene seis o siete y le ponemos según donde los señores de san benito si vamos a estar ahí en directo en la romería san benito así está estupenda todas son estupendas no hay que decir una es mejor que o no ya ya yo la opinión mía me la reservo todas son buenas pero hay algunas familias que tiene cierto cariño por por sentimentalmente porque desde pequeñitos estabas más que en otras vamos a seguir con tus programas porque yo desde que ponga yo antes no la cogía ahora si la cojo pues ya te pongo tu canal siempre siempre lo recomiendo porque y la tertulia que tienes tú con un abre o me encanta yo no puedo más yo no puedo más yo voy a dimitir un grito o sea mañana yo con abre o tengo alguna discrepancia no pero una voz libre la voz libre que cuando lo necesitaban lo querían cuando hablaba claro no lo quieren yo lo admiro comprende porque tú no puede esconder la verdad pues muy triste que sea la política de la región la política de la región no puede nublar la mentalidad humana dios nos hizo libres siempre que respetemos no matemos no robemos y no hagamos daño nada un niño guanchi ello no su madre va a consolarle una folia canto su madre va a consolarle una folia canto yo vi organización ahí tú estás organizando creo que 22 23 unas carretas increíbles eso es verdad que no hay competencia ninguna romería de canarias las canteras la segunda la romería como se disfruta cómo se vive esta romería de muchas ansias estábamos la verdad con muchas ganas de que llegar a la romería son muchos meses de trabajo y la verdad con muchísimas ganas de que llegara el día de hoy siempre se celebra el último domingo del mes de abril bueno hoy con un poquito de lluvia pero bueno mira el tiempo nos está dando una tregua y para disfrutarlo mira hay que nombrar también el día del carretero que es mañana que es un acto muy bonito para nosotros es el mejor día porque es un día que nosotros lo celebramos y nada invitamos a todo el mundo que quiera venir para disfrutarlo con nosotros y y y y Pero déjenle estar que yo tenga buena niña y canta de abuelo. Esto es una cruz, compadre, de quererlo y querer que me quiera. San Fritova la tienes de gritar, y el rellazo empezó por su fiesta. Como costero, la llanto verá, la llanta viento, la luna te hará. ¿Qué tal? ¿Se te ve contenta y alegre? Hombre, por supuesto, después de la lluvia viene la calma, ¿no? Bueno, pero sonás un chipichipi de nada. Hombre, para los carreteros, vamos. El Saolito siempre viene para presentar bien la carreta, y los motivos, los paneles, todo. Bueno, cuéntame, ¿cómo es la carreta de este año de ustedes? Pues mira, el motivo es el rabiche, el rabiche de la leche. Antiguamente las personas mayores desayunaban con el gofio, llenaban el rabiche lleno de leche con gofio. Y súper bien, la verdad. Bueno, ¿quiénes van ahí? Supongo que familiares, amigos. Hombre, los familiares. A los que perfectamente no pegan, los típicos, los que no colaboran, pero la mayor parte son los niños y demás de los que estamos pegando. ¡Fuera con la pareja! ¡Fuera con la pareja! Que a mí me gusta salado, que a mí me gusta salado, que a mí me gusta salado, no me mate con tomate, mátame con bacalado. Es Mojito. Ah, Mojito, oye, qué bueno, ¿eh? Sí. Pero vamos a hablar de la carreta, que es lo más importante. Bueno, nosotros este año hemos elegido el motivo, hacerle un homenaje a la 25 romería del Portezuelo, de San Antonio de Abad. Mira, ¿quiénes van arriba? Arriba va nuestra familia, esta carreta es una carreta familiar, y arriba va toda la familia, desde el abuelo que está en la esquinita, primos, hermanos, un poco de todo. Mira, antes lo estaba comentando con otra compañera, 56 años de romería, que se dice pronto. Sí, 56 años de romería. ¿Tú recuerdas cuando lo vivías cuando eras pequeñita? Sí, yo, bueno, de hecho, que a día de hoy es una locura, pero yo nací en marzo, y en abril fui a mi primera romería con un mes y poquito, entonces eso un poco, pues, se lleva en vena desde chiquitita. Sí, y tú naciste en marzo y la romería en abril. Sí, y para nosotros, pues bueno, por lo menos para mí, mi vida se basa en base a abril. Calculas todo en base a abrir a la romería y demás. Calculas todo en base a abrir a la romería y demás. Calculas todo en base a abrir a la romería y demás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué estás repartiendo? ¿Vino? Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco frutado. Yo estoy buscando tinto, pero no cuesta. Tinto, el señor del carro. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué? La verdad es que el tiempo esta mañana parecía que no, pero así bastante bien. A ver, de vez en cuando que refresque no está nada mal. No, la verdad es que no. Calor, calor tampoco. Ni para los animales, ni para nosotros y así lo disfrutamos. Bueno, los animales que a veces nosotros somos más animales que los animalitos, ¿eso es verdad? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bien, muy bien. Y que viva San Marcos. ¿Cómo se llama el patrón ahí? El carro La Padilla es. ¿La Padilla? Sí. ¿Eso por qué? Por el apellido, claro. No, La Padilla es un barrio de Tegueste. Ah. Un barrio de Tegueste. Eso no lo saques porque quedo yo fatal. Hay carretas que te la presta el ayuntamiento y carretas que son propias. Y este año es la primera vez que el carro sale con chapas de semillas. Nunca antes había salido un carro con chapas de semillas. Y este año nos atrevimos y para ser la primera, pues ni tan mal. Esta es de Fuerteventura, ¿vale? Como ves la barca. Como hizo la pesca. Tal, sí. ¿No ves la cañita puesta? Mira la cañita con la... ¿No te gusta? ¿Eso qué? ¿Un peje verde? No, eso es un... ¿Un mero? Un mero, exactamente. Oye. ¿Ves? ¿Y de qué parte son ustedes de Tegueste? Nosotros, de Tamarco. ¿De Tamarco? Sí. ¿Carreta número? Eh, 17 creo que es. ¿Cuántas hay? Hay un montón, un montón. Yo soy de una carreta un poquito más abajo, pero me fui entreteniendo con los amigos carreteros y mira dónde llegué. Y vino a dar la lata aquí al Guayero. Al Antonio, el Guayero vino a darle la lata. ¿Cómo estás, patrón? Aquí otro año más. Estoy tranquilo ahí con el barcito. El barcito es para refresco, para refresco. Oye, que siga la gente, los animales no están sufriendo, ¿no? Nada, el día está bueno hoy, hombre. Hoy está bien. Lo malo que llueva, pero que esté fresco así desde el día. Bueno, que caiga un chipichipi tampoco está mal. Un poquito nada más. Bueno, que nos espere llegar al final y ya después que caiga lo que tenga que caer. ¿De qué parte te estés? Del lomo. Del lomo. ¿Y la carreta que lleva adelante? La destiladera, la carreta a los currillos, esa es la mía. ¿Eh? ¿No está mal? No te veo muy convencida. ¿De qué? ¿De la carreta? ¿Cómo que no? Ah, no está mal, ¿no? Tienes que decir, está de puta madre. O mejor. O mejor. Mira, ¿y esta de aquí? Estas son de los Amigos del Agolismo. Estos siguen bien, ¿no? Sí, sí, entre carreteros nos llevamos bien. Todo lo que sea una parranda. Mañana vas a estar en el día del carretero, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se hace en el día del carretero? El día del carretero, pues, se pone una exposición en las carretas y hacemos un pequeño brindis entre todas las carretas y disfrutar, que ya salió la romería bien, y disfrutar del trabajo realizado. Mira, hay que animar a toda la gente que nos está viendo a través de Canal. El día es que vengan al día del carretero, porque es verdad que la romería es multitudinaria, porque hay un montón de gente, pero después del día del carretero es como más suave, pero es que ese día es increíble. El día del carretero es mejor todavía. Sí. Disfrutas, estamos más tranquilos, disfrutas, estás orgullosa del trabajo que has realizado durante tantos meses, que son cuatro meses de trabajo, un poco más, entonces ese día ya estás desahogada, y a disfrutar entre carreteros y a pasarlo bien. Mira, con lo que no hay competencia en esta romería es con las carretas, o sea, la elaboración de estas carretas no la tienen en ningún municipio de Canarias. En ningún municipio. Es un trabajo muy laborioso, de muchos meses, pero cuando ya ves montada la carreta del conjunto, pues, el orgullo te hace sacar pecho. Oye, ¿no se puede utilizar ningún tipo de producto químico? Nada de producto químico, todo es natural, nada. Simplemente el tueste, para sacar diferentes tipos de colores y con el mismo grano sacar diferente variedad, y nada de tinte, todo natural. Mira que hay que tener imaginación para que no se repita nunca ningún motivo, para hacerlo sin ningún tipo de producto químico. No, motivos se han repetido seguramente, porque ya es muy difícil, lo único que es verdad es que nunca van a coincidir lo que es la chapa, siempre cada uno dará su punto de vista y serán diferentes, pero la realidad es que bastante bien. Y lo que hay que recalcar, que si venimos a la romería, bien ataviado. Ah, eso te iba a decir, las gafonas de sol, todo ese rollo, para la pivada que viene después por la noche. No, 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 con su buen traje de mago. El ayuntamiento ha hecho hincapié en eso, en que la gente venga perfectamente ataviado. Exactamente. Por lo menos en el recorrido. Sí, sí, por supuesto, y en las carretas por lo menos intentarlo, siempre estamos muy pendientes a ello. En las carreteras sí te digo que yo no he visto nada malo, ¿eh? El carretero lo intenta, siempre a lo mejor hay alguno que por algún lazo se despista, pero siempre se intenta ir bien ataviado. ¿Cuántas carretas hay más o menos? Pues somos 19 carretas este año. 19. Hay dos nuevas, somos 19 carretas con los cuatro barcos y los cinco carros. ¿Y cómo acaba esto luego por la noche? Maravilloso. ¿Quién te acaba? Maravilloso. Maravilloso. Después de la verbena, pues nos recogemos que mañana es el día nuestro, el día del carretero. Buenos días. ¿Quién es Carlos el bicho? El bicho es un compañero nuestro que falleció ahí más atrás. Estaba con nosotros en la carreta y esto es un homenaje para él. Oye, está muy guapa, ¿eh? Muy guapa, es un trabajo artesanal y un homenaje para él. Yo no he visto ninguna carreta hoy que no esté, pero no bonita, sino increíble. O sea, esto lleva su trajeto, los ratitos vamos echando y es porque le gusta a uno esto. Esto hay que gustar, si no... Mira, y hay que decir también que aquí en Tegueste son bastante generosos porque es verdad que vamos a otras romerías donde no son tan generosos. Aquí se reparte a diestro y siniestro. Y es lo mismo que vemos nosotros, bebe todo el mundo y... No hay nada guardado por ahí. Nada, nada, nada. Lo que vemos nosotros, bebe todo el mundo. Hombre, lo que vemos, es nada. Pero es que mucha gente la que está aquí, patrón. Pero... ¿En un momento se terminará? Es como el que le gusta el rally y nosotros lo gastamos en él. Y disfrutar que es lo que hay y menos mal que el tiempo nos acompañó. Pues lo pasamos, porque hemos estado tapando las carretas y todo. Y bueno, gracias a Dios vamos escapando. Es que se agradece que no esté el solajero pegando ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero está bueno y mejor que el año pasado, que hacía mucho calor. Esto es... Así está más fresquito y... Y viva San Marcos. Y viva San Marcos, que es lo más importante. Bueno, mira, a ver, no vamos a olvidar de San Marcos. Es lo más importante. Mira, voy a probar tu vino. Vamos a pruébelo usted. Vamos ahí, a ver. Vamos a brindar. Vamos a brindar por San Marcos. Esto sí está bueno. Y fresquito, por si acaso. Eso le decía Paco Martel, que en paz descanse. Exacto. Y ahí tiene su casa, ahí estamos en la calle de atrás. Para allá después comer y beber. Dice ella que le entrevistara a usted porque dice que era simpático. Pero ¿no se conoce de algo? A muchos me dicen que soy compático. ¿Cómo estamos? Bastante bien. Bien, ¿no? Después de siete años... ¿Cómo que siete años? ¿Qué pasa? Que no venía a la romería. ¿Por qué? No, por enfermedad. Algo más serio, pero ahora estamos... ¿Ya está bueno? Hombre, no tanto como el vino que estamos bebiendo, pero estamos bastante bien. Es verdad que todos los vinos que me han dado de las diferentes carretas, he ido probando un poquito de cada, no se piensen nada raro. Buenísimo, ¿no? ¿Lo siguiente? Se cambia, se cambia. Antiguamente te metían todo lo que nos servía a la romería por desagrado. Ahora compiten a ver quién te da el mejor. Es verdad. ¿Y no hay ningún vino escondido por ahí en las carretas? No, no. Yo vengo ahora a disfrutar de un par de vasos de vino. Bueno, el Homo Sapiens sí se puede hacer publicidad y está bueno, bueno, rico. No hay nada de garrafón. ¿Eh? De garrafón no hay nada. El envase no tiene nada que ver, el contenido es lo que tiene que ver, no el continente. Es verdad, porque puede ser un garrafón, pero puede ser un vino maravilloso. Normalmente, los consejos reguladores y todo, y perdón, porque yo he trabajado para ellos, nos quieren quitar nuestra tradición de garrafón y no se debería jamás, jamás. El de botellar un vino se puede botellar. Y tener un vino a granel no lo hace peor. Ah, ¿cómo eso te iba a decir? No lo hace peor. Nos ahorramos un montón de las huellas de carbono que hicimos hoy y disfrutamos de la misma calidad. Pero mira, ¿qué sabes tú, eh? Eh, mi oficio fue, ya estoy gobilado, viticultor. ¿Sí? Sí. ¿Y a cómo ves el precio de la uva? Porque ahí hay un engaño que no veas. Muy barato para lo que cuesta elaborar un litro de vino, lo que cuesta ahora mismo con estos tiempos. No sé si lo sabrán o no, eh. Pero lleva mucho dinero, mucha labor. Sí, lo sé. Para que después la gente se queje porque un litro de vino vale una cantidad. Siete euros. Siete euros. Pues te compras una droga que sale mucho más caro y te va a matar. Pero mira, yo he entrevistado a muchos bodegueros y es verdad que siempre el público canario siempre es quejándose que el vino canario es caro. No es caro, mijo. No, normalmente. Caro es un Vega Sicilia, por ejemplo. No es caro, no es caro. Cuando un Vega Sicilia te sale a la calle por un precio, no sé cuál sea. Doscientos euros. Pues doscientos euros, yo no sé si lo vale. Hombre, un Vega Sicilia es bueno. Pero das doscientos mil euros por curarte de un cáncer, es mucho más caro. Es verdad, es verdad. Y hay que recordarle al espectador que aquí el vino, el tema, por ejemplo, aquí no existe en Tenerife la atracción mecánica porque estamos todos en cumbre de diferentes altitudes. No, 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 no. Aquí somos todos minifundios. Correcto. No hay llano. Aquí lo que llaman para venderte vino escarro y viticultura heroica, aquí son verdaderos héroes. Cuando tú ves gente de setenta, ochenta años, mujeres vendimiando para tener cuatro perritas más, lo que llaman la economía sumergida, no, no es sumergida, es para sacar la cabeza y no ahogarte. Y ves gente que va a esperar la vendimia, que va a la levantada de viña, que ya tampoco con las espalderas, pero bueno, va a eso, adesorio. Tenemos una viticultura y unos viticultores heroicos. De verdad, deberían de caminar más ese mundo. Me ha gustado esta entrevista, seguiría hablando muchísimo de vino. Sí, pero ahora vamos a buscar a los chicos que lo tocan por ahí. Toca romería. Un abrazo, a cuidarse. Igualmente, encantado. Digo que vino el alcalde de Los Ralejos a ver la carreta. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, sí, la verdad que nos gustó bastante. ¿Para no gustarle? Hombre, tenemos todo, intentamos hacer una representación de todo lo que lleva a la fiesta. Mira, incluso el letrero, que no es de LED, pero casi. No, tú mirá, ahí, ahí está. Mira, chiquito curro, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que llevamos cuatro meses ahí pegando semillas y muy contentos con el resultado. Como todas. Yo siempre se lo digo a todos los carreteros, aquí es verdad que no hay competencia en las carretas con otras romerías. Habrá romerías que sean con más gente, más divertidas, menos divertidas, pero lo que son las carretas aquí no hay competencia. No, 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 la verdad que no. Que aquí en Tegueste el trabajo... Bueno. Mira, buen motivo el elegido, la verdad. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Siete piedras de un balcán... Siete piedras de un balcán... Que forman un paraíso... Que forman un paraíso... Sobre las olas del mar... 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 ¿Te gusta la romería? Sí. Muy bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. De Tenerife. ¿Te está gustando la romería? Sí. ¿Has comido? ¿Has comido mucho? Sí. Muy bien. Sí. Chicos, vamos. Soy el padre de todos estos niños. Necesito dinero. Dinero. Trabajo. Pero poquito. Me da poquito. ¡Viva Tegueste! ¡Viva Tegueste! ¡Viva Canarias! ¡Viva Canarias! ¡Viva Canarias! Señores tocadores pongan cuidado pongan cuidado porque en las seguidillas se han terminado se han terminado niñas se ha terminado ¡Hey! Gracias por ver el video.